el tricky repair estamos de vuelta hoy tenemos un mercedes 2017 e300 voy a incluir todos los carros que incluye en este lo que vamos a hacer es cambiar el termostato los primeros vamos que vamos a hacer es quitar la batería desconectarlo vamos a hacer este un ladito vamos a hacer este filtro a un lado la batería aquí está la medida para la batería es el 10 vamos a desconectar eso el termostato va a estar hasta acá abajo vamos a hacer esto a un lado vamos a hacer el resto de los Gracias. Vamos a hacer esto a un lado. Vamos a cortar esta. Esta otra. Bueno, estas dos para atrás. Vamos a cortar esta. Vamos a poner esto así. Esto de acá se empuja. Pero se quebró. Está quebrada. Vamos a cerrar de acá. Ahí está. Vamos a poner esto. Vamos a presionar este tantito. Ahí está. Vamos a hacer esto a un lado. Este va a ficar pegado aquí. Como ve como el otro. Lo que tiene que hacer es empujar este tantito abajo. Abajo no más. Y de allá. Cuando lo esté empujando. Empujarlo afuera. Así no más. Él va a salir de aquí. Y ahora sí. Ya lo podemos levantar. Y este. Tenemos que hacer lo mismo con ese. Ahí está. Y ahora vamos a empujarlo de acá. Y ahora vamos a empujarlo de acá. Gracias por ver el video. 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 Nos bajó la batería. Pero no pasa nada. Gracias por ver el video. Esta otra batería también. Tiene bajo. Gracias por ver el video. Y la vamos a limpiar. Ya que la tenemos afuera. Y porción a este también. Cuando lo jale para afuera. Ahora. Sáquenlo. Mira. Tantito de aceite. Lo limpiamos. Queda como nuevo. El otro tornillo. El otro tornillo está acá. Abajito. Está aquí. Escaresa. 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 Tengo dos. Pero las dos. Tienen baja batería. A ver. Vamos a ver esta mano. Ahí está. Queda esta nomás. La última. Está ahí bajito. de esa manera, vamos a quitar esa ahora ahí está, que más quiero la única medida que cambia va a ser esta, este va a ser el 10 y creo que ya sale de mano de allí podemos quitar esto vamos a quitar esto de allí estaba agarrando esta mangarita acá abajo de allí saquelo de allí vamos a desconectar todas estas conexiones que están acá abajo para poder sacar este link vamos a quitar esto levántelo hacemos más para arriba y de allí jálelo para atrás vamos a quitar esto también este sensor este sensor es el T25 25 voy a poner esto para atrás acá está hacemos un lado acá ahora vamos a sacar el Intake ahora vamos a sacar el Intake ahora vamos a sacar el Intake un lado acá un lado acá tu espalda vamos a quitar estos dos esta y la que esta aquí vamos a un lado vamos a quitar esto ahí está se dejó de aquí vamos a quitar esto vamos a quitar esto lo último que va agarrando es este esta manguerita este que va aquí ahí está ahí está ahí está vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo y la que está ya va esa me da vamos a desconectarlo 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 aquí vamos a desconectarlo aquí esta mera vamos a quitar esta vamos a quitar la mano vamos a quitar estas mangueras esta y esta tiene nomas ese clip tiene un seguro aquí vamos a lares para arriba vamos a lares para arriba ahí esta y este más esta partecita es un seguro entonces con el flyer así nomas vaya alejándolo para atrás este ya casi pega ahora más abajo hace lo mismo más despacito porque es plástico como ven vamos a quitar vamos a quitar este lado de allí como ven lo subí para arriba de allí ahí está este es un seguro de allí falta nomas esta falta ese sensor y ese seguro vamos a quitar esta las dos vamos a quitar este seguro de acá algo para atrás de allí vamos a desconectar la manguera de aquí y de allí vamos a sacar esta partecita porque la nueva no incluye esta vamos a ver ahorita ya sacándolo de aquí lo que me lo vemos acá afuera y lo único que tenemos que sacar es esta partecita la nueva no lo incluye vamos a quitar esta sacarlo y ponerlo acá esta en la parte vamos a quitar este y poner solo una nueva vamos a hacer eso ahora abrirlo un flathead y bújelo de acá adentro tantito de acá arriba también de allí ya cuando se afoge tantito jálelo y debería salir vamos a quitar este seguro para arriba vamos a quitarlo para instalarlo es igualito como en la vieja bújelo todo adentro ahí está y de allí ponga el seguro para atrás ahí quedó que más quiero ahora vamos a instalar de nueva antes de hacer eso vamos a ir allá dentro un tantito primero vamos a conectar ese sensor este que va aquí y esta manguera vamos a hacer eso ahora seguro que haga clic ahí está segurito pongalo para atrás ahí está vamos a mojarlo para adentro vamos a mojarlo para adentro ahí está que más quiere vamos a apretar estas dos esta y la que está acá abajo vamos a ver este que está acá es contiguito vamos a apretar esta pista acá arriba ahora vamos a poner este seguro esta mera vamos a ponerlo acá trate de usar unas pinzas de las buenas yo tengo muy cortas y está un poco difícil pero ahí está ahí está esa vamos a apretar estas dos los que van acá ahora vamos a poner este manguera para atrás vamos a alinear las primero antes de apretarlas vamos a poner este torneo aquí y de allí vamos a apretar estos tornillos los que van acá arriba y este tornillo vamos a apretar también y estos vamos a apretar a mano primero y de allí les damos con el ratchet hacer el vídeo que está allá atrás ese mero se nos bajó la batería entonces vamos a tratar de hacerlo todo para atrás ya paró con el mano entonces vamos a ir con el ratchet, nomás una vueltecita no es necesario de apretar lo demás ahí cuando pare nomás ahora vamos a brincar una, vamos a hacer esta, esta ya está otra vez vamos a brincar una ya paró eso, vamos a hacer con esta ya está ya paró, vamos a hacer con esta esta ya paró ahora vamos a hacer la última vuelta esta ya paró y esta es la última vamos a ver dónde pare ya vamos a conectar estos que están aquí y esta, esta conexión no entraba aquí entonces si cambia con el resto seguro que hace el click y de allí, escucho para atrás este el seguro ahí está que más quiere y ahora todo está atrás tenemos que conectar vamos a saber dos vamos a mostrarle la mariposa torimated y de allí vamos a conectar este La mariposa Seguro que haga el click Y de ahí vamos a poner el segurito para atrás Ahí está ¿Qué más quiere? Van desde Se hará eso Vamos a conectar la conexión que va acá abajo Este Seguro que haga el click Ahí está Y lo mismo vamos a poner el segurito para atrás Ahí está Ahora sí Desconectar esto La mariposa Vamos a apretar las mariposas Son las negras Largas Vamos a apretarlo a mano Después de allí vamos con el ratchet Y la última Ahí está Vamos a apretar este tornillo ¿Cuál? 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 Es este tornillo Esa Ahí está De ahí vamos a acomodar esto aquí Ahí está O antes de eso Vamos a apretar este tornillo Porque de un lado ya no vamos a tener espacio Esta Vamos a apretar esta Esta aquí Ahí está Ahí está Y ahora sí Vamos a acomodar esto de nuevo Vamos a acomodar esta Y esta es la única que es el 10 Vamos a apretarlo a mano primero Ahí está Ahora vamos a acomodar los otros Y más a la medida hay que conectar Antes de instalarlo El tower body Instále el que está acá atrás Vamos a instalar los 3 de acá enfrente Como de la mano primero Y como le digo la cuarta está allá atrás Pero eso sí Antes de instalarle la mariposa Conecta ese primero Vamos a apretar estos ahora Con el ratchet Ahí está Ahora vamos a apretar el 10 Que está acá abajo Vamos a apretar esta Con el ratchet Ahí está Casi se me olvidaba Este tiene que ir allá primero Que se conecta allí Entonces tiene que ir antes de este Y de allí Se conecta aquí no más Asegura que haga el click no más Vamos a empujar de adentro Ahí está Y el torcino que va a agarrar Ahí mero va a agarrar Ahí mero Vamos a pegar eso De atrás De frente Vamos a cortarlo De allí ya no queda mucho que hacer Vamos a colgar todo esto Se olvide esto Esto Para acá De allí este seguro va a ir así Así no más El mismo con el otro Así no más Y de allí podemos poner la contadora Más falta la contadora Y esto Vamos a acomodarlo Este chiquito Va a ir con esta Vamos a conectar eso allí Seguro que haga el click De allí Con el seguro Ya está Ahora sí Lo podemos acomodar Hacerlo un grado Hacerlo un grado Hacerlo un grado Hacerlo un grado Ahí está Vamos a abrir esta manguerita Lo hicimos de allá De ese lado Ahí está Ahí está Y esto El seguro Antes de hacer eso Vamos a acomodar de esto Vamos a bajar un poco más Tiene que salir Vamos a acomodarlo de aquí De allí vamos a acomodar de este Este Y el otro Que va acá atrás Este mero Vamos a apretar esto A mano Primero Ahí está Llegaron los dos Vamos a darle Darle todo Con el mano Y de allí Vamos a darle con el ratchet Ahí está Ahora vamos a acomodar esta manguerita Antes de apretar estas dos Está allá atrás Y esta Vamos a apretar esta manguerita Primero Es que no tardo Y allí la apretamos Ahí está Vamos a acomodar esta manguerita Y allí vamos a acomodar esta manguerita Vamos a acomodar esto Así como iba Esto va así nomás Segurito Esta Para abajo Ahí está No más quieren Conexión Vamos a acomodar Eso se nos quedó Acá abajo Seguro que hago el click Ahí está Y el seguro Ahí está Ahí está Vamos a acomodar Estos dos Esto Ahí está Vamos a acomodar Esta Seguro que hago el click Ahí está Ahí está Y ahí vamos a acomodar La computadora Ahí está Vamos a acomodar Vamos a acomodar Este Y este clip Y ese Ahí está Ahí está Vamos a acomodar Vamos a acomodar Este clip Seguro que hago el click Ahí está Vamos a acomodar Ahora vamos a acomodar Ahora vamos a acomodar Ahora vamos a acomodar De ahí vamos a acomodar Los plásticos Que van arriba Aquí está Ahí está Ahí está Y por lo último Vamos a echarle antifreeze aquí está la tapa, vamos a quitarlo de allí me gusta recomendar usar el original voy a recomendarlo al dealer el color, se me hace que para el BMW creo que es rosita creo que si y allí donde está esa parte, allí es el de nivel tiene que estar allí vamos a agregarle antifreeze aquí está el antifreeze que nos trajeron como les digo, yo prefiero usar el original y este es más si es azul antifreeze se les dieron al dealer entonces vamos a echarle esto la otra vez le habían dado una rosita por eso estaba un poco confundido vamos a echarle ahora ya casi se me olvidaba ponerle el seguro de este aseguro que conecto conecto las mangueras ahora sí, le vamos a echarle el antifreeze como les digo, la otra vez el dealer le dio una rosita por eso yo estaba equivocado me confundí porque esta vez le dieron uno azul ahora vamos a echarle el filtro ahora vamos a echarle el filtro ahora vamos a echarle el carro para que corra el antifreeze entonces vamos a echarle el filtro y y y y y y y y y también de una vez le cambié el aceite como le digo ya tengo varios vídeos para este coche ya tengo vídeo de esto y ya se bajó un poco más fui a dar una vuelta y se bajó y otra vez le eche más entonces si no más chequea ya cuando esté un poco frío y chequea el nivel otra vez si estaba bajito ahí está así se cambia la termostata así de fácil tenemos varios vídeos para este vídeo de este coche mercedes 2017 e300 no se olvide darle un like y suscribirse si todavía no lo ha hecho gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima y